En su más reciente partido, Mineros de Zacatecas brilló con su ADN y se impuso de manera contundente a 0-5 en su visita al Club Sure en la jornada 12 del Grupo 12 de la Liga TDP. En solo 13 minutos, Axel Mota, octavo gol de la temporada, abrió el marcador para poner el 0-1. Gael Sotelo aumentó la ventaja a dos minutos del descenso, estableciendo el 0-2. La goleada continuó con la segunda parte. Kevin Molina anotó desde los 11 pasos el minuto 54 después de un penal sobre Leonardo Leal con un marcador 0-3. A los 58 minutos, Pablo Rivera marcó el 0-4 y Leonardo Flores sentenció la victoria visitante al minuto 75. El equipo de Zacatecas mostró solidez y eficacia. Con 10 partidos disputados, Mineros cuenta con ocho victorias, una derrota y un empate, para un total de 56 puntos. Ocupa el segundo lugar en la tabla de filiales nacional y el tercer puesto en el Grupo 12. El próximo viernes 22 de noviembre a las 11 de la mañana, el cuadro que dirige Jorge Horta buscará mantener su racha de invictos como local cuando reciba a Progreso FC en la Unidad Deportiva de Guadalupe.